El chame suave, caminando, retorando la patada, paseando la derecha y comiendo a su alto, vamos a ver ustedes, 4, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, vamos a cambiar la mano, a la izquierda, 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 vamos, vamos, para la derecha, Ahora la derecha Atrás El otro Toma aire Recompérate Ya Vamos Otra vez Una vez más Ahora la mano derecha Llega al piso Los hombres Hay que llegar Tres Tres A la izquierda piso Un Tres 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 ¡Suscríbete!